Prometí olvidarte pero adónde voy Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido En mi desvelo cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo volver Te digo todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y si era la oscuridad que me está matando Volverá Te digo todo el día a la soledad moriría si regresaras Lire no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' los viejos recordar Bachatita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Manuel Turizo, Ozona Sensei, Julian Turizo, La Industria Inc Prometió olvidarte pero tú me pongo hoy Llegó tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video